¿Tú hubo remedio así? No niegues, conde, que yo he visto lo mismo en ti. ¿Pues enojaraste? No. ¿Y tendrás lástima? Sí. Pues señora, yo he llegado perdido a Dios el temor y a Duque, a tan triste estado, que este mi imposible amor me tiene desesperado. En fin, señora, me veo sin mí, sin vos y sin Dios. Sin Dios por lo que os deseo. Sin mí porque estoy sin vos. Sin vos porque no os poseo. Y por si no lo entendéis, haré sobre estas razones un discurso en que podréis conocer de mis pasiones la culpa que vos tenéis. Aunque dicen que no seré, señora, el mayor mal. Tal por vos me vengo a ver que para no verme tal quisiera dejar de ser. En tantos males me empleo después que mi ser perdí, que aunque no verme deseo para ver si soy quien fui, en fin, señora, me veo. A decir que soy quien soy, tal estoy que no me atrevo y por tales pasos voy, que aún no me acuerdo que debo a Dios la vida que doy. Culpa tenemos los dos de no ser que soy ahora. Pues olvidado por vos de mí mismo estoy, señora, sin mí, sin vos y sin Dios. Sin mí no hay mucho. Pues ya no hay vida sin vos que pida el mismo que me la da, pero sin Dios. Conservida. ¿Quién si no mi amor está? Si en desear me empleo y en manda no desear la hermosura que en vos veo, claro está que vengo a estar sin Dios por lo que os deseo. Oh, que no como el marismo es presumir conservar la vida en tan ciego a mismo, hombre que no puede estar ni en vos, ni en Dios, ni en sí mismo. ¿Qué habemos de hacer los dos? Pues a Dios por vos perdí después que os tengo por Dios. Sin Dios porque estáis en mí, sin mí porque estoy sin vos. Por haceros solo bien mil males vengo a sufrir. Yo tengo amor, vos detén. Tanto que puedo decir, mirad, con quién y sin quién. Sin vos y sin mí peleo con tanta desconfianza. Sin mí porque en vos ya veo imposible mi esperanza. Sin vos porque no os poseo.